Que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó el tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un japon Como un ladrón que acecha detrás de la puerta Te tienta a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríen tristes y Nos hacen que lloremos cuando nadie No sé Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Tanto solo en la mano Nunca perece en la gloria Ni dejar en la memoria Que los hombres brican Yo amo a los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de amor Me gusta verlos pintarse De sol y gran volar Bajo el cielo azul temblar Chúbitamente y quebrarse Nunca perece ni la gloria Caminando Caminando Son tus huellas del camino Y nada van a hacer Caminando No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha devolvido a la vista Caminando No hay camino Si no esperas en la mano Si no esperas en la mano Haciendo un tiempo en ese lugar Donde los bolsos se gritan Y al volver la vista atrás Como digo Caminando Se hace camino al andar Al golpe a golpe Penso a beso Un poeta lejos de lo mar Le cubrió el polvo de un juanís Y al volver la vista atrás Se vieron llorar Caminando No hay camino Se hace camino al andar Al golpe a golpe Penso a beso Un poeta lejos de lo mar Cuando el genio puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve empezar Caminando Caminando No hay camino Se hace camino al andar Al golpe a golpe Penso a beso Un poeta lejos de lo mar Penso a beso Un poeta lejos de lo mar Penso a beso Un poeta lejos de lo mar